La realidad es complicada, es compleja y entonces se refleja las letras. Hay veces que te pregunta alguien de qué estás hablando aquí, no sé si estás hablando de amor, estás hablando de política, y a veces igual estoy hablando de las dos, o depende tú cómo te lo tomes también. Siempre quedan abiertas a una última interpretación, que la tiene el que lo consume. El hecho de poder apropiarse de esas letras a mí me pasa muchas veces, de letras que manda él, cuando me toca leerlas o interpretarlas, es como que yo las puedo pillar por un sitio, pueden ir por otro, o sea, como que están muy abiertas a una interpretación, la cual acaba de cerrarlas. Hay que decir cosas, pero intentas no caer en el simplismo o en el dogmatismo, sobre todo. Es decir, yo no estás dando lecciones de nada, hay que huir de eso. No sé, yo suelto ahí mi preocupación, mi comedura de olla, y creo que no soy el único que tiene ese tipo de preguntas, porque la gente luego te dice, hostia, me siento súper identificado al final. También cuando hablas de algo personal, estás hablando de algo universal a la vez. No sé si es más autobiográfico que... Obviamente a mí me toca hacer las letras y todo lo que hablas no deja de tener algo de autobiográfico, pero bueno, no somos cronistas, ni estoy contando aquí un diario. También puede haber algo de ficción y puede haber... Sobre todo hay figuras que representan igual la sociedad que vivimos, o lo que me toca vivir, en detalles, igual de una forma más útil o lo que sea. Pero bueno, sigue habiendo canciones que hablan de la época que nos ha tocado vivir, bueno, el intento de respuesta que le damos desde la cultura o del rock a eso. Creo que hay algo de eso, empezando por Infrasoñuak, el propio concepto del título. Hay canciones más autobiográficas, pero las ha habido en discos anteriores también, entonces no sé. Creo que el mensaje no es ambiguo, pero sí es verdad que hay que pinchar, hay que hacerle trabajar al oyente, sino que... El lobby de la felicidad, concretamente esa canción, o sea, el título va de... Bueno, pues hay un lobby de la felicidad, ¿no?, que hace que estés constantemente consumiendo y acumulando cosas como si eso fuera sinónimo de ser más feliz. Todos estamos ahí colgados con el móvil o con las redes sociales o lo que sea, ¿no? Es un poco... ese es el lobby de la felicidad del que hablo. Quiero eso, ¿no?, si hay unas manos con los hilos, ¿no? Está representado en el tema de los lobbies, ¿no?, que son al final grupos de presión, de todo lo que hacemos, ¿no? Se cierra el círculo a nosotros dándole toda esa información de nuestros hábitos de consumo, nuestros placeres, que la felicidad dependa de esas cosas, de esos carriles en los cuales te han metido y te van agotando para que tú vayas por esos carriles. Está buscando la felicidad en cosas materiales, ¿no? Un lobby también puede ser el mundo virtual. El valor que tienen los likes, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, ¿no?, la búsqueda del like, ¿no?, de que me va a alegrar el día que no sé quién me dé a like o que yo tenga más que tú son elementos ya que no son ni tan siquiera palpables, no son ni materiales, son virtuales. Hay una figura ahí, la canción empieza, ¿no?, de que no te he olvidado, pero me he cansado de recordarte, pero tranquilo o tranquila, que ya he dado mi nombre en el lobby de la felicidad. Tranquilo que ya me van a... ya voy a estar despistado y voy a ser feliz de otra forma. Obviamente no vas a serlo. Frasonidos me llamó la atención eso, ¿no?, que es como un sonido que, por una razón física X, no llegamos a escuchar o... o sea, están ahí entre nosotros, pero el ser humano no las capta, ¿no? Me pareció una figura bastante representativa de lo que nos toca vivir, ¿no? Cuántas señales de alarma hay alrededor a las que no prestamos atención, ¿no? Por X razones también, porque no nos interesa o porque estamos despistados en otras cosas. O en la canción se dice, ¿no?, ¿y quién es capaz de prestar atención a los infrasonidos cuando estamos rodeados de fuegos artificiales, ¿no? Bueno, me gustaba eso, me gustaba infra sobre todo, el prefijo infra que implica estar por debajo. Entonces, bueno, partir de abajo y tener que pelear para ser escuchado, ¿no? Ahí hay bastante información. Algo de eso sabemos, ¿no? Y luego también, como siempre hay alguna reflexión sobre el crear o sobre el estar en una banda o tocar o la cultura o lo que sea. Hoy en día los referentes, ¿no?, es el culto al cuerpo, a la imagen, al selfie, a ese tipo de sociedad, los referentes no son culturales, son de otro tipo, ¿no? Entonces, lanzamos esa pregunta de si la cultura hoy en día no será otra especie de infrasonido que está ahí, pero que nadie lo quiere escuchar o a nadie le interesa demasiado.